Y llegamos a Madrid, donde el verano ya va creciendo en temperatura, donde está nuestro querido amigo Erick Alcaño. ¿Qué dice Erick? Bien, acá Marco Aurelio dijo que no sea tan malvado, y acá pedimos una botellita de Marqués de Riscal, que es un vino de la Rioja muy lindo, para compartir con la guisabeta, y con el general que ya debe estar por llegar. Sí, porque Marco Aurelio es un filósofo estoico, es decir, que trata de encontrar en la virtud la fuente de todas las acciones, y cada percance de la vida, cada suceso, cada acontecimiento, son una ocasión para ejercer la virtud. Según Marco Aurelio, y en este caso la virtud se va a ejercer con un rico tinto, un poco de hielo y soda también, porque hace calor, vamos, hace calor. Y vio, vio Erick, que se prendió también don Alfredo con Adriano, y Margarito Succionar. Bueno, eran parientes, era un sobrino-nieto, creo, Marco Aurelio de Adriano. Bueno, la cosa es que Marco Aurelio es el último de los cinco buenos emperadores, acá me dice que estoy exagerando, pero es así como lo indifica la historia, y después ahí, como usted dijo, Picón, empieza la decadencia del Imperio Romano. Resulta que por las guerras, en lo que sería Medio Oriente contra los Partos, las legiones romanas trajeron la peste. Llevaron la peste a todos los rincones del Imperio, y también a todo lo que era la frontera con los bárbaros, donde Marco Aurelio anduvo guerreando, y es muy importante esta peste antonina, como se la llamó, porque refleja un comportamiento que observamos en todas las pestes. Primero, también hay una erupción volcánica, también hay un efecto invernadero, que hace que se disparen unos bichitos malignos, y luego fue tan grave la peste, que sacudió el Imperio Romano, que produjo consecuencias insospechadas. Primero, una fuerte atracción al cristianismo, porque era una religión, por entonces prohibida, que quería cuidar del prójimo, así que cuando había un pestoso, los paganos rajaban y los cristianos se quedaban, entonces, en general, entonces ahí ya había una ideología dominante que se caía, la del paganismo, y una ideología nueva, popular, que iba creciendo ahora el cristianismo. Primer punto, las pandemias también pueden hacer cambiar el curso de las cosas, nada más que viendo cómo se modifica el modo de pensar. Después, me apunta Marco Aurelio, uno de los grandes problemas que tuvo, es que la peste le liquidó a mucha gente, entonces los campos estaban vacíos, no se recolectaban más, no se cosechaban más los cereales, tampoco tenía tropas para las legiones, no tenía reclutas para las legiones, y bajó muchísimo, obviamente, la recaudación tributaria, con lo cual entró rápidamente en crisis toda la estructura del Imperio Romano. Bueno, un asunto muy particular, que se verá después en otra peste, es que los esclavos huían, y que no sabían cómo atraparlos, que era muy costoso, había muy poca gente, y al final algunos les daban directamente la libertad. Los esclavos huían de los lugares rurales donde los usaban, para tratar de encontrar trabajo como asalariados. Fíjese que interesante ya esta cuestión de éxodo rural en esa época. Bueno, la cosa es que Marco Aurelio fue, es, perdón, acá está, empinando la copita, y nos estaba diciendo a Elisabetta y a mí, que para él la idea de un Estado jurídico, fundado sobre la igualdad de derechos, daba a todos un derecho igual a la palabra, pensaba la realeza, pensaba su mando, que lo primero era respetar la libertad de sus sujetos. Y él también, la estima constante y sostenida por la filosofía, hacer el bien, la liberalidad asidua, la confianza y la fe y la amistad de sus amigos, no borrar sus reproches hacia aquellos que los merecen, y jamás dejar que sus amigos se pregunten qué quiere o qué no quiere este tipo, pero hacer de una evidencia neta. Eso es lo que decía Marco Aurelio en su libro, puesto que escribió un libro pensamiento para mí mismo, que justamente le va a regalar a Perón, que acá viene también, que viene a juntarse acá a la mesa con Elisabetta, con Marco Aurelio y conmigo, y que acepta gustoso el regalo de Marco Aurelio, dice que lo admira, hay una mutua admiración entre ambos, hombres de Estado, y a cambio Perón le da un documento que acaba de escribir, porque no solo estamos en Madrid, sino que estamos en 1972, el 21 de fe... ¿Eh? ¿Qué me dice? ¡Qué grande! Y ahí en ese documento, lo que dice, Perón, es que creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida de la humanidad, que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología, y la necesidad de invertir de inmediato la dirección de esta marcha a través de una acción mancomunada internacional. ¿Qué tal, eh? Y en 1972. La conciliación, sigue Perón, y lo escuchamos atento, debe originarse en los hombres de ciencia, pero solo puede ser transformada en la acción a través de los dirigentes políticos. Por eso nos dice, mientras se sirve una copita, a guarda del tema como dirigente político, con la autoridad que me da el haber sido precursor de la posición actual del tercer mundo, y con el aval que me dan las últimas investigaciones de los científicos en la materia. Impresionante. Pero hay más. El ser humano ya no puede ser concebido independientemente del medio ambiente que él mismo ha creado. Ya es una poderosa fuerza biológica, y si continúa destruyendo los recursos vitales que le brinda la Tierra, solo puede esperar verdaderas catástrofes sociales para las próximas décadas. Impresionante. Parece escrito esta mañana, le dice Marco Aurelio. Y vio... La humanidad... Podrían estar escuchando Piñera, Yañez, todo esto que están gobernando Latinoamérica ahora, ¿no? Y muchos más en el mundo. Muchos más. Es impresionante. La lectura de este documento es desde ya de una... Es una ocasión, como diría Marco Aurelio, de ejercer nuestra virtud, ilustrándonos y también iluminando la acción. La humanidad, dice Perón, está cambiando las condiciones de vida con tal rapidez que no llega a adaptarse a las nuevas condiciones. La cuestión del pensamiento, ¿no? Su acción va más rápido que su captación de la realidad. Su acción va más rápido... Ya veía la inmediatez, en general, el peligro de la inmediatez. Y el hombre no ha llegado a comprender, entre otras cosas, que los recursos vitales para él y sus descendientes derivan de la naturaleza. Derivan de la naturaleza. Claro, le dice Marco Aurelio. Si yo soy estoico, porque creo que hay que vivir acorde con la naturaleza. Mire, si no, ¿por qué me hace actuar Alin Guinness? Y sus descendientes derivan de la naturaleza y no de su poder mental. Acá está fundamental la cuestión. Que el poder deriva de los recursos vitales, derivan de la naturaleza y no de su poder mental. Es decir, no nos vendamos cosas que no existen. Su vida se transforma en una interminable cadena de contradicciones. ¿Qué? ¿Mi vida? Dice Marco Aurelio. No. La vida de la humanidad, le dice Perón. Bueno. El ser humano, cegado por el espejismo de la tecnología, saludos a todos los tecnópatas, ha olvidado las verdades que están en la base de su existencia. Y así, mientras llega de la Luna, gracias a la cibernética, a la nueva metalurgia, combustibles poderosos, a la electrónica y una serie de conocimientos teóricos fabulosos, mata el oxígeno que respira, el agua que bebe y el suelo que le da de comer. Y eleva la temperatura permanente del medio ambiente, sin medir sus consecuencias biológicas. Claro, dice Marco Aurelio, o sea, a mí me come la peste porque explotaron un par de volcanes. Pero ahora lo que hay es un este invernadero provocado por la acción del hombre. Y sí, te le dice Perón, mientras Elizabeth y yo estamos terminando la botella. Ya en el colmo del 60 test, dice Perón, mata el mar que podía servirle de última base de sustentación. Y esto es lo que el general le regala a Marco Aurelio, a cambio del libro de Marco Aurelio, Pensamientos para mí mismo. Así que fue un gusto estar acá en Madrid en esta amable mesa. Y ahora vamos a pedir una picadita. Muchas gracias. 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 Gracias.